Música Ya no tengo tatuación, algo tan definitivo que da impresión En Argentina es cada vez más común, aunque hace unos años era motivo de discriminación Hoy vamos a conocer a Manny, una apasionada tatuadora que hace más de 20 años se hizo su primer tatuaje Música Para ella los tatuajes son como las arrugas, marcas de la vida Música 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 Primero a los 14 me hizo un amigo que estaba aprendiendo a tatuar que es como una especie de ojo No sé si se llega a ver, acá que quedó así los trazos gruesos porque bueno, hace muchísimos años Creo que un poco más abajo, ahí, este es el más grande, que esta es la, o sea, la pierna es, me la estoy haciendo yo las dos, ¿no? La derecha tiene que ver con todos los dibujitos animados, digamos Faltan algunos agregar, o sea, la parte del fondo, que tiene que ver también con la parte de mi niñez Esta es la parte más, digamos, como un popurrí de mi vida, que tiene que ver con, bueno, más que nada con lo que son tatuajes El coi, que es más allá del significado, que tiene que ver mucho con lo que tatúo demasiado, ¿no? En la puntita de los dos es mi cuñado, que falleció, que es el marido de mi hermana Y del lado izquierdo tengo a mis abuelos papás, que son Ramiro y Josefina Que son españoles, de Pontevedra Que son prácticamente los que me criaron Y bueno, cada uno de los miembros de mi familia y yo No, no, no me imagino no tatuándome más Cuando vas por la calle parecemos más hermanas Y se confunde un poco por la altura Y piensan que mi tía es mi mamá Me pasó cuando los anoté en el secundario Que no, o sea, cuando, viste, teníamos diciendo, ¿sos la madre? Pero por esto de estar tatuada y como que es medio un poco distinto O sea, el estilo capaz que de una mamá modelo, no sé, normal Y hay gente que mira medio raro, como que te mira como diciendo desubicada Ya sos grande para tal cosa, pero siempre es igual O sea, que no, para mí es, para mí es normal como soy Bueno, acá es cuando los chicos eran chiquitos, ¿ves? Más chiquititos era el cumpleaños de mi hijo Eso sí me acuerdo del cumpleaños de mi hijo Acá parezco súper jovencita Igualmente era más joven porque, no sé, ¿cuánto cumpliría? Once, diez Diez cumpliría, sí Sí, por ahí, ella es súper chiquitita también O sea, bueno, tenía una parte solamente Que justamente en la foto no se ve Pero donde no estaba tan tatuada Que tendría veintipico, casi treinta Acá estaba haciendo gimnasia en la playa En Necochea Este es en el bolsón Que también estaba haciendo, estaba con la música Estaba bailando en realidad Este me lo sacó un francés Las piernas no las tenías Claro, las piernas no Tenía el costado, o sea, este costado Nada más Después me fui a hacer, o sea, las piernas me las fui a hacer, no yo Nosotros en el río Acá se ve solamente el brazo O sea, acá se nota que faltaba fondear Y sin las piernas, acá no tenía tatuado, ¿ves? No me gusta Así, sin tatuajes, no No, no me lo imagino Porque ya cuando Ya la conozco con tatuajes O sea, no tantos Pero a medida Haciéndose más Así que No me lo imagino Por ejemplo Si me veo ahí Digo, ay Y me veo ahora Digo, como que falta algo Como que no Sí, me voy a hacer un tatuaje De un globo Que significa Más la libertad Del volar Y, bueno, después le voy a agregar los nombres de mi papá, de mi mamá y de mi hermano Con una frase que, bueno, todavía no la elegí Tengo acá el dibujito Pero falta agregarle Falta agregarle los nombres todavía Ancla no No sé si lo voy a poner Un globo aerostático con un ancla es medio contradictorio Porque No Tiene peso No va a poder volar Estoy segura del tatuaje Me gustó mucho Me encanta Sí, yo quiero volar O sea, sí Que me duela, sí Pero No Mira, tendré que aguantar Este es como el más grande Que me voy a hacer Porque si no, no 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 me gusta mucho Me gusta hacerme los que yo Un significado Pero no No me haría mucho Bueno, me lo tatué mamá Es que No sé cómo decirlo Pero Me ayuda más a que no me duela Porque Es como que Los tatuadores Piensan en hacerlo Así nomás Onda con Plata Y Y nomás si me duele Para O puede estar así un rato Sigue O lo puedo hacer en otra sesión Y todo Eso Por ejemplo A mí no me duele tatuarme Ni auto tatuarme Ni cuando me tatúan De hecho A veces me quedo dormida Cuando me están tatuando La mayoría de las veces Pero hay gente Que tiene más tolerancia Y otra No Es según cada persona Y según la zona Hay zonas que Uno sabe que es Más sensible Que puede O sea Puede dolar Y hay lugares Y hay lugares que no Pero De hecho Me he sorprendido Porque hay gente Que llora Por ejemplo En un homóplato Y hay gente Que no siente nada Ahora Donde voy a tatuar A Ariana Mi hija Es un lugar Que generalmente En esta zona No es un lugar doloroso O sea Una cuestión De que tampoco Sea traumático El tatuaje Que la experiencia De tatuarse No sea tan traumática Decir No me deja parar Me quiero matar Me está cagando de dolor No Espera Voy a ver una punta Una camilla violeta Pero yo soy violetera Violeta Porque Me gusta mucho El violeta Y siempre Como que Violeta es para Transmutar Entonces Me da el dolor Siempre digo yo Eso Ahora Así Vamos por Ya está Digamos Todo listo Para que yo pueda tatuar Como que tatuar a mi hija Siempre pone un poquito Como Como que no es lo mismo Que tatuar a otra persona Un poco Es más emotivo Pero Bien Habíamos dicho Para dejar de espacio arriba ¿Verdad? Ahí está Ahí vamos poniendo el tranza Están Me estuvieron retocando O sea Arreglando Un Un tatuaje en el brazo Que estaba Digamos mal hecho Pero Por una cuestión De que le presté el brazo O sea A un amigo que da clases Y Y bueno Los alumnos Hicieron Unas cagaditas Importantes Entonces bueno Tengo otro amigo Que Me lo estaba arreglando Y Yo siempre usé En mi cuerpo Y en los demás Tinta vegetal Y me Me mandó Acrílico Y se ve que Mi cuerpo no sabía ¿No? Es alérgico Entonces tengo todo Como una reacción Alérgica En todo el cuerpo Como hace mucho Me lo tuvo Y no me acuerdo Como Es el miedo Es el dedito Como el dentista Respirame un toque hondo Que este es un trazo largo ¿Va? Va Genial Bien Medio de acóquitos Esta parte es un poquito Más sensible La de abajo Me tiembra la pata Sí Ya sé Me doy cuenta No El cuarto es que Me la siento Y otra que sí Digamos Entre los homóplatos Le hice Mira Es un dibujo Que hizo El nombre del abuelo Con una frase Que dice Siempre a mí A mi lado Es un dibujo Que ella misma Lo hizo Que es la O De Oscar Con la Aurelite Las alitas Me emocioné La vez que me caían Un poquito las lágrimas No Ella Se cortó barro Y me lo sintió Pero Yo estaba Como muy emocionada Por el significado Que tenía Digamos El diseño ¿No? Más allá De que lo haya hecho Ella Era como También para mí Un cierre De darme cuenta De que ya su abuelo Que es su abuelo paterno ¿No? Ya no está Entonces Es como decir Wow Qué loco Me recuerdo La reunión De viaje De egresado De mi hijo Es como que Mi opinión Como que no la tomaban En cuenta Por ejemplo Yo me sentía Como que Digo cuando hablás Y no Es como que no Una cosa así Una cosa así Como diciendo Bueno Locas mierda Esta No Dice Incoherencias La primaria Sí Porque era Como Era Otros años Y no era Que se usaba Tanto Y era Como más Raro Y a veces Sí Era como La admiraban ¿Viste? Y Bueno A mí no No importa O sea Ahora es más Común Toda esa cosa De relacionarlo Con las drogas Con O sea En la mujer En sí Como que Sos una Una mirada Sos medio Así De ser retró O sea De ser cualquiera Y No tiene nada Que hablar ¿No? O sea Un tatuaje Más allá De que A mí como mujer Me ha pasado De creer Que porque Estaba Tatuada Y por Tengo una forma Muy rústica De hablar Creer que Soy cualquiera Soy una Mimita así Como Muy fácil Me pasa mucho Cuando tatuo A hombres Con él También Como que Te tiran hondo Como si vos Fueras re Troia Yo no soy Re Troia O sea No De hecho Sé bastante Se le pide ¿No? Pero Es como Que Hay como Una especie De falta De respeto No No generalizo Porque No Pero De hecho También Entre mujeres ¿No? Ponele Yo estoy En el subte En el gondi En donde sea Y Más en verano Donde se pueden Dar más Los tatuajes Y te miran Mal Cuando empezó A tatuarse Mucho Era como Pará O sea No Terminaba Pero ahora Ya estaba Antes era más nueva Era más chica Era otra cosa Ahora ya se ha sido Acostumbrada No me lo dijiste Nunca Eso Hija Así te lo dije Así Bueno No lo recuerdo No Ahora Es lo mismo No me No me Camino Y ya Estoy con ellos No somos risas No Aparte A veces Si la miras Pero Nada Es que Bueno Yo a veces Tengo como Unas reacciones Medio No De falta De respeto Pero Tengo contestaciones No sé Si es mala onda A mí me causan Gracias Me gusta contestar Así Pero Te gusto Querés ser yo ¿Qué te pasa La concha de tu madre? En el centro discriminada ¿Por qué no discriminas A una persona Que no está tatuada? Yo no miro raro A una persona Por el hecho De que no esté tatuada Ya terminamos Fija ¿Quién se está acá? Voy a estar chiqueando Diciendo la concha De tu madre Mamá Ahora está Inflamado Para poder darle el color Tenemos que esperar Unos días Porque está muy inflamada La zona Y no tomaría el color Entonces Bueno Esperamos Un par de días Y ya le damos el color Y ya terminamos El tatuaje Yo cuando escucho La máquina Ya la máquina Es como que Se me llena El culo de preguntas Me da muchas ganas De tatuar Y que ahora Como estoy con todo Ese tema de la piel No puedo Pero bueno Ya en breve Volveremos al ruedo Mi hija No está muy contenta Que digamos Porque ya tiene Bastante irritado Pero bueno No lo pases Como si fuera Un cachamancha Porque viste Es que Para que te quede limpio De todos modos Todo lo que queda limpio Sucio alrededor Todo esto No sale Porque esto es desinfectante Subite despacito Mami A ver Déjame ver ¿Te gusta sacarme Esta patita? No la pongas cerca Ahí está ¿Ves más o menos Como quedó? Ahora yo te voy a sacar Una foto Que a ver Y alguna cosa Que tengamos que retocar No, no Mariconiaste un poco Pero bueno Eh ¿Me sacás una foto? Sí, una De mi celu Bueno Ya sacamos una foto De esa Como están acá Estamos Empezando a darle color Después de una semana De espera ¡Mierda! Yo si veo Lo que está tomando la tinta Trato de Obviamente Evitarle dolor Hacerlo más rápido posible De meter la tinta Para que tampoco sea traumático ¿No? No te fales No rompas las bolas Aguanta un poquito Díxas Porque Esto te lo tiro así Porque después Arriba va otro color La idea es que ¡CRA! Ya estoy así como Está ansiosa Por terminarlo Ya Y bueno Ahora estamos ya Estaremos en la etapa final Bueno acá ya Estamos terminando Hija ¿Estás bien? ¿Ya? Estamos El último detallecito Terminado ¿Ahora cuándo? Levantate despacio Está bueno, sí A mí me da mucha alegría Cuando me eligen Para hacerlo Porque estoy marcando algo En el caso De que tenga significado Que es lo que más Me interesa a mí Que me elijan por eso Para dejarlo marcado En la piel ¿No? Es una responsabilidad Pero es un Un placer para mí Y para mí Personalmente Tatuarme Y autotatuarme Es También es Es importante Más allá de que me gusta Tener marcado el cuerpo Porque O sea Todo tiene Un porqué Cada rincón O sea No No tengo otra cosa Que me dé más Tal vez más Más placer Que el tatuar Y tatuarme a mí Está bueno Y que te elijan Está mejor Y bueno Cuando quieras Te tatúo ¿A mí? Sí Cuando vos quieras Bueno Está bueno Yo siento que necesito Expresarme Pero a través del cuerpo Como que Me hace bien O sea Dejarme en el cuerpo Mis sentimientos Mis emociones Lo bueno y lo malo Que me pasó O de lo que soy También Porque no soy perfecta Ni soy víctima Ni nada Sino que Es como que Toda mi vida Dejarla Con símbolos O frases O lo que sea Dejarlo marcado En mi cuerpo Está bueno